Muy buenos días. Cuando nos damos la oportunidad de recuperar nuestro espacio, nos podemos observar en frente de un espejo y preguntarnos, ¿qué tanto te puede faltar para ser feliz? Después, puede que inmediatamente nuestros ojos comiencen a reflejar aspectos de tu cuerpo que te insatisfacen, o simplemente divagas a experiencias que todavía no han superado tus expectativas. Y una y otra vez, puedes conducir tu mente hacia espacios transitorios que tan solo te sumergen en las quejas. Más dentro de nuestro interior, se van formando grandes hoyos en nuestra energía. Y a través de esos hoyos, fluyen tantos y tantos y tantos espantos. Una parte importante y primordial es recordar que somos responsables de ser creadores de esos hoyos. para que justamente, luego de esto, podamos enfrentar y sacar los espantos que nosotros mismos dejamos que estuvieran en presencia de nosotros. Mas para ello, vamos a darnos la oportunidad de recuperar nuestro corazón y aprender a reconocer que tantos hoyos de quejas nos separan de Dios y cuantas veces dentro de nuestra mente hemos sido desagradecidos. sin darnos cuenta podemos recibir un recipiente de frutas y sentir que podemos compartirlo todo sin dejar un rastro para compartir contigo. En ese momento eres desagradecido puesto de que definitivamente te olvidaste de ti. te niegas a recibir y uno de los vacíos más grandes creados por la queja es justamente la negación a recibir lo pequeño o lo grande que de la vida se te ofrezca. Hoy recibimos las alas amorosas del Arcángel Chamuel y su amor dulce nos invita a recobrar la fuerza maravillosa que puede instaurar en nuestro ser la gratitud y por lo tanto se manifiesta con una torrencial lluvia rosa que va barriendo con toda la basura mental que nosotros mismos vamos atrayendo y que de una u otra forma nos niega la posibilidad de verdaderamente tener dentro de nuestra mente un mar sereno de calma y de buenas transformaciones. hoy renuncio a los entes que tan solo transmiten quejas a mi mente y a mis oídos hoy renuncio al goce que se puede transmitir de boca a boca a través de las malas noticias hoy renuncio a todas las entidades que se sumergen en mi mente y que restan a mi vida el poder del merecimiento hoy renuncio a toda figura de disgusto que trate de minimizar mis actos para congraciarse y sentirse un tanto más grande hoy renuncio de toda capacidad que de una u otra forma haya tenido en mi vida y que me atasque a la queja hoy renuncio a las quejas que se escuchan en el colectivo hoy renuncio a las quejas y entes que se forman a través a través de los núcleos familiares hoy agradezco ese torrencial aguacero dorado y rosa que estaba riendo completamente con toda la oscuridad que puede dejar la queja y me doy el permiso de sentir que la hueste de los ángeles del arcángel chamuel están sanando todos los hoyos que mi campo de energía se han formado lo agradezco inmensamente o amado arcángel chamuel con tus dulces alas permito ser restaurada en mi campo espiritual prepárame completamente para que mi mente mi cuerpo y mi alma fluyan en el sagrado y consagrado poder que representa la gratitud permíteme disfrutar del gran regalo que representa en gratitud aprender a recibir y recibo 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 recibo, 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 recibo regalos celestiales, recibo milagros en mi vida a partir de este día. Recibo el regalo milagroso que representa esa chispa desde el alma que tan solo nos guía a agradecerlo todo. Recibo la bendición suprema que alimenta mi vida y mi corazón. Recibo las bendiciones que tan solo se pueden notar en nuestro corazón. Hoy, con profundo amor, bendigo mi sagrado poder de gratitud. Hoy bendigo el ser agradecido que existe dentro de mí. Hoy bendigo el sagrado poder de gratitud que existe dentro de ti. Hoy bendigo el sagrado poder de gratitud que existe dentro de todos. Hoy bendigo el sagrado poder de gratitud que renace y con lo próspero que manifiesta. Hoy bendigo el sagrado poder de gratitud que habita en nuestro interior. Hoy bendigo el sagrado poder de gratitud que existe dentro de nuestro ser. Muy buenos días.